Sí, sí, pero tratamos, medimos las cosas, de dar el paso del tamaño de la pierna, hacer las cosas tranquilas, con los pies, hablando de paso, con los pies en la tierra, disfrutando, sí, consciente, sí, de que todo esto que me ha tocado vivir es enorme. Quizás nunca había pasado en el país algo tan grande así. Y bueno, no sé, el tipo de arriba se le ocurrió que fuera yo, gracias, gracias. Pero sé que hay cosas muy importantes por delante, muchas responsabilidades, pero siempre, tratando de atender a todo el mundo. Tengo la agenda, por ejemplo, de los sábados, todos los sábados, hasta fines de este año, vendidos. Incluso tengo viajes al exterior que tengo que tratar de conciliar, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé dónde salí, yo sé dónde soy, yo soy del interior. El interior siempre me dio la derecha, siempre me dio el respaldo y el apoyo. Entonces nunca me voy a olvidar, siempre voy a volver a mi casa. Sé que puede haber un plus, un combo, digo, de cosas como el esfuerzo, el ahínco, el corazón, realmente el corazón, pero darlo, darlo. O sea, la conciencia total de que uno se debe al público, pero no porque es una frase muy bonita y suena lindo decirlo en las cámaras, pero si me debo al público, suena precioso. No, con actitudes de mostrarlo a diario. Y es ese cariño incondicional que tengo para con la gente, para con cualquier cristiano del país que me da ese respaldo y ese cariño. Eso me sale del alma, porque hoy en día termino un show y paso de una hora, dos horas sacando fotos. Y ya hace muchos meses que estoy en esta rutina. Sé de muchos artistas que dicen que sí, que sí, que se ven al público, pero llega un momento que se cansan y bueno, está, para un poquito que me quiero acostar y estoy cansado. No, no. Ya hasta que no me saque foto con la última persona, que no esté en contacto directo con la última persona, yo no me voy. Por eso, por lo que le decía, es la conciencia total y absoluta de que realmente todo esto tiene un punto de partida y es la gente. ¡Suscríbete al canal!